¿Cómo evitarlos? Para comenzar a liberarse de los apegos, uno ha de tomar el control de su vida y sus decisiones, y deshacerse de su dictadura. ¿Cómo evitarlos? Permitiendo que todo pase pero sin aferrarse a nada. Disfrutándolo todo con total intensidad, con toda la conciencia, que no quede la sensación de no haberlo disfrutado o vivido plenamente. Lo que se viva hay que hacerlo desde el fondo, en su totalidad, dejándose impregnar o absorber por ello. Como cuando éramos niños y las cosas nos asombraban porque no las vivíamos desde el adulto, excesivamente racional, que nos permite que el asombro le invada. Como cuando íbamos al circo y todo era magia y maravilla. En aquellos momentos estábamos íntegramente en el circo, siendo nosotros totalmente receptivos y con toda nuestra atención puesta exclusivamente en el momento, con avaricia de que no se escapara nada, viviéndolo plenamente. Ahora nuestro interior no nos reclama nada de aquellas experiencias. Si acaso es nuestra nostalgia la que añora, porque no tiene motivo para la reclamación, ya no siente que le falte algo a la experiencia. ¿Cómo evitarlos? Sabiendo que cada cosa es ella misma y que nada nos pertenece, sabiendo que los apegos son los frenos de la libertad y la libertad es el motivo de la búsqueda, sabiendo que puedo y debo reconocer de los apegos que los quiero, que me gustan, que los deseo, pero que también puedo vivir sin ellos y es lo que hay que hacer. Métodos por los que se produce el desapego Método del desgarro A menudo la vida nos los impone, desarraigándonos de un modo u otro de las personas o cosas a las cuales estamos apegados. Es la forma más rápida y radical, pero también la más dolorosa, ya que puede suscitar graves reacciones. Pero tras un periodo de tempestad emotiva, durante el cual poca ayuda se puede prestar, la persona supera por sí misma esta etapa y sale de ella más madura y reforzada. Método de la transmutación Se transforman los apegos por medio de la sublimación de las energías emotivas que los determinaban y mediante la ampliación y la sustitución de los objetos hacia los cuales se dirigía. Es la forma más gradual y armónica y al final conduce a los mismos resultados. La transmutación más importante y que se presenta con mayor frecuencia es la sublimación del amor pasional y emotivo. El amor espiritual El amor pasional es posesivo, exigente, acaparador, exclusivo y celoso. El amor espiritual es generoso y resplandeciente. Quien ama espiritualmente, permanece libre y da libertad. Método de la desdramatización y el humor Muchas personas están excesivamente apegadas porque suelen tomarse la vida, las situaciones o las personas con excesiva seriedad. Debemos interpretar nuestra parte en esta vida de la mejor forma posible, pero sin llegar a identificarnos del todo con el personaje. No todo es tan trascendental como queremos suponer y no todo es tan dramático como lo vivimos. El humorismo, en su vertiente mejor y más elevada, es un arte valiosísimo, Padra, para desdramatizar la vida. Implica comprensión, simpatía y compasión desinteresada. El arte de vivir consiste en saber, alternar oportunamente los distintos elementos y actitudes. Método de la independencia interior y de la autonomía espiritual Muchos de nuestros apegos son fruto de una sensación de dependencia hacia los demás, a la necesidad real o ficticia de apoyo o ayuda. Muchos creen y lo temen que no saben valerse por sí mismos y están seguros de perderse si no se apoyan o amparan en los demás. Para librarse de este tipo de apegos que nos limitan y esclavizan, es necesario tener fe en las poderosas energías latentes en el alma de los humanos y presentes en todos. Es preciso reafirmar nuestra verdadera naturaleza espiritual, haciendo una llamada a nuestro verdadero ser, a nuestro yo superior y espiritual. Esto es lo que se llama estar en comunión con la suprema realidad espiritual y en ella encontraremos toda la luz, toda la fuerza y toda la ayuda que necesitemos. Sugerencias Muchas personas se toman la vida y sus asuntos demasiado en serio y llegan a apegarse a ese modo de ser y vivir. La vida es una representación teatral y no somos más que personajes interpretando el papel que nos ha tocado. Si fuésemos capaces de desdramatizarlo todo, de ser consciente viéndolo desde la desapegada distancia, de que la obra es una comedia y no una tragedia, viviríamos muchos más tranquilamente, con menos tensión y sufrimiento acumulado, sabiendo que nada es un asunto personal que se puede vivir de un modo más relajado, implicándose menos en los asuntos que nos hacen desatender la vida real. En cualquier vida podemos encontrar momentos serios, duros y dolorosos que muchas veces son inevitables, pero también vamos a encontrar momentos amenos, alegres, profundos, íntimos, felices, brillantes. Vivir es encontrar el equilibrio y saber estar bien en todos, pero es mejor pasar por los primeros rápidamente y sin que dejen heridas y fomentar y disfrutar los segundos. De todos modos, el telón bajará al final y será mejor que nos llevemos por lo menos nuestros propios aplausos. Desdramatizar y usar más el humor son soluciones para eliminar apegos. Otras personas tienen muy marcado el sentimiento de que por sí mismas no son ni se merecen gran cosa, por lo que basan su vida en una interrelación con otras personas bien de dependencia o apego, porque creen que sin ellos son nada o porque sienten que tienen que ayudar a todo el mundo y para ellos el servicio. La amabilidad y el cuidado son otra forma de apego a lo que ello le proporciona. Esta dependencia es una incertidumbre que impide ser uno mismo, limita, esclaviza, consume mucha energía y mucho autoestima. Se puede conseguir la independencia convenciéndose de lo negativo de este tipo de relaciones, viendo con claridad lo nocivo que conlleva deseándonos seguir en ese sometimiento e injusto e innecesario a todas luces, liberándose interior y espiritualmente. Atención, para comprender de un modo vivencial el amor es necesario eliminar cualquier tipo de apego hacia la persona o objeto de nuestro amor. Hay tendencia a acaparar al otro, necesitarle, poseerle y si no eliminamos todo esto no podemos comenzar a amar de verdad porque una de las condiciones básicas imprescindible es la libertad. Si estás apegado has creado una dependencia y eso es lo contrario del amor. Resumiendo, el apego es producto de una necesidad, la persona o la cosa objeto del apego nos cubre esa necesidad y por eso queremos mantenerlo a cualquier precio porque tenemos porque tememos que su falta nos genere un vacío imposible de llenar con otra cosa. No tienen entidad, no existen, viven solo en tu imaginación pero te gobiernan. Ahora lo ves más claro pues ya puedes empezar a deshacerte de ellos.